Y se viene la jornada número 7 para este fin de semana en el torneo clausura 2020 de la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala y el Deportivo Xela se ha preparado para visitar este próximo domingo en el Estadio Guillermo Slowin de Amatitlán, al conjunto de Amatitlán. A las 3 de la tarde se ha programado el partido. Deportivo Xela viene de haber empatado en la jornada anterior 1 a 1 frente al conjunto de Unifut. Y es así como entonces se ha preparado esta semana para enfrentar al equipo de Amatitlán. Este sábado arranca la jornada partido entre Lestor y Pares. Ciudad Deja va a enfrentar al equipo de Aurora para que el domingo se enfrente Concepción a Chimaltecas. El conjunto de Gardenias de Cuatepec enfrenta a Nueva Concepción. Comaneras al equipo de Comunicaciones. Selección Femenil de Cuatepec enfrenta a Xochitlpec. El equipo del Deportivo Marquén se enfrenta a Malacateco. Así está la jornada y van con la convicción las integrantes del Deportivo Xela de ir a buscar los puntos en condición de visitante. Así que continuará la actividad normal este próximo sábado y domingo en la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala en la actividad de la jornada número 7. Para lo que se viene entonces para los equipos participantes, los equipos que no van a tener actividad, que van a descansar. Y el Deportivo Xela que entonces hará el viaje desde este día domingo muy temprano para a las 3 de la tarde enfrentar al conjunto de Amatitlán. Escuchamos a las protagonistas que nos platican acerca de su preparación y de lo que ha sido la participación del Deportivo Xela en la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Lamentablemente en los últimos minutos pues impidió que nos lleváramos la victoria en los 3 puntos, pero sin embargo seguimos trabajando con más garra, con más fuerza, con más disciplina. Porque no acaba acá, sino sigue y vamos a seguir más fuertes que nunca. ¿Qué tal que la experiencia que se tuvo con la selección nacional, esa participación importante que se da del fútbol femenino? Sí, la verdad es que es una experiencia única y una experiencia que nos ayuda a seguir creciendo tanto como futbolistas como personas. Creo que sin embargo el trabajo, la garra, la fuerza, la perseverancia y la humildad nos ayuda a seguir creciendo más y más y pues seguimos aportando lo que podemos en el equipo. Y sin embargo seguimos luchando para poder aportar aún más. Bueno, es una jornada en condición de visita el próximo domingo a las 3 de la tarde, visitan al equipo de Amatitlán. Sí, la verdad nos vamos al calor, sin embargo estamos ya mentalizadas desde el primer día de esta semana que tuvimos el entreno. Estamos mentalizadas, ese es nuestro objetivo, vamos escalando grada por grada y sin embargo estamos dispuestas a dar el todo por el todo. Interesante su participación a título personal, me parece con el equipo del Deportivo, porque ya son varias temporadas y esto también le da a usted la posibilidad de estar con la selección. Sí, acá crecí, acá empecé y pues acá sigo desarrollándome, creo que se identifica uno tanto con las compañeras como el color de nuestra camisola y pues sin embargo las ganas de seguir creciendo con el equipo siguen y seguir aportando lo mejor porque tenemos un sueño el cual queremos alcanzar. Que se viene esa jornada interesante frente al equipo de Amatitlán y ojalá que pues todo lo que se haya planificado sea pues al final de su resultado. Sí, la verdad es que estamos mentalizadas en ir a dar el todo sin discriminar a nadie porque sabemos que en el fútbol todo puede pasar, sabemos que Amatitlán es un equipo del cual le mete bastante y sin embargo pues vamos mentalizadas a dar el todo por el todo con también la mentalidad de ir a traer el resultado. Creo que sí, lo importante es sumar, creo que no se nos dio el resultado de último, creo que desconcentraciones, pero creo que se trabaja en la semana para ir mejorando. ¿Cómo se ha sentido en su retorno a lo que es el equipo del Deportivo Sheila y la actividad que ha tenido en estas jornadas que se han jugado? Pues definitivamente contenta, creo que motivada también de parte del profe que siempre exigencia, verdad, creo que eso es lo que motiva a tratar de mejorar y tener un mejor nivel. Sí, siempre están acá presentes en los entrenamientos y el trabajo que se hace durante la semana pues lo reflejan en cada una de las jornadas. Sí, creo que a veces los partidos a veces son muy diferentes, todos los partidos son diferentes, a veces hay desconcentraciones, pero creo que como usted mismo lo dice, trabajar en la semana creo que a conciencia es lo que reflejan los partidos. ¿Qué tal ahora este fin de semana van a visitar al equipo de Amatitlanecas el domingo a las 3? Sí, ahí creo que con la mejor actitud y a querer sumar, verdad, creo que ese es el objetivo. Es un equipo que está bien armado, de hecho hemos tenido la oportunidad de ver algunos partidos y le ha costado al equipo de Sheila el poder ganar cuando visitan a este equipo. Sí, definitivamente creo que de visita es un poco más complicado, pero también estamos acostumbrados a sacar buenos resultados de visita y yo creo que este no va a ser la excepción.